¡Aplausos! 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 6 semanas que no tengo que beso 6 semanas que no sé dónde estás ¡Hey, amor! Dice mami, ¿pero por qué te fuiste? ¡Dejaste tú! 6 semanas que marchaste sin rumbo Y solito me dejaste, con tu de me abandonaste 6 semanas que marchaste sin rumbo Son minutos, muchas horas, cuantos días sin sonrisas ni alegría, mujer Seis semanas que marchas en ese rumbo Dime si aún me quieres, dime si aún me amas, tu mujer amada Seis semanas que marchas en ese rumbo Mucho tiempo he transcurrido, tengo el corazón herido, cuánto he sufrido Seis semanas que marchas en ese rumbo Seis semanas que marchas en ese rumbo Dime si aún me estás sustenta, o si mi amor te alimenta, dime lo que piensas Seis semanas que marchas en ese rumbo Mi corazón no puede más, dime qué pasa, ya no vuelvo a acabar Seis semanas que marchas en ese rumbo Hoy ya sé qué voy a hacer, me gustaría otro querer que me sepa comprender, oye mujer Mánchame, ya no te quiero Dice Por qué regresas amor, si nunca me quisiste, cómo te puedo querer, si conmigo ahora fuiste, dime lo que hiciste Tu puesto se ocupó Ya no hace falta, te vuelvo a amar Ya me cansé de esperar, y tú sin haber venido, ahora regresas llorando, no hay solución, mi camino Tu puesto se ocupó Ya no hace falta, te vuelvo a amar Me di dos horas razones, repito, ya no hay amor Ya te saqué de mi alma, ya yo no tengo valores, chapa y abulada, no te quiero Tu puesto se ocupó Ya no hace falta, te vuelvo a amar Hoy yo tengo un nuevo amor, que me vuelvo a comprender, alevante de mi lado, ahora debes entender, vete mujer Tu puesto se ocupó Ya no hace falta, te vuelvo a amar Ya no hace falta, te vuelvo a amar Ya no hace falta, te vuelvo a amar ¡Gracias! Bueno, bueno, a esa chica que regresa a revivir un amor que como el agua ha pasado y no ha de regresar Le decimos así nada más, oye mulata Vaya, vaya, con la mano arriba para que se vaya y no regrese Vaya, vaya, oye negra, ya no te quiero Vaya, vaya, ya no te quiero más Vaya, vaya, eso Vaya, 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 Bahía, 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 bahía. Bahía, 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 bah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!